Hola amigos del sector turismo, yo soy Juan Manuel Correal de Colombia y los invito a participar de mi conferencia El que ríe de último, rinde mejor, que dictaré en el marco del cuarto ciclo de seminarios de formación turística de la ANATO con el apoyo de la OMT. Esto será en Cartagena el 23, en Bogotá el 25 y en Medellín el 27 de octubre. Yo soy publicista de profesión, pero mi experiencia ha sido especialmente en las áreas del periodismo y las comunicaciones, desde donde desarrollo mi actividad actual como escritor y conferencista. Por favor no dejen de participar, los espero, inscríbanse en www.seminarios.anato.org. Los espero. Hakuna Matata.